Hemos andado Contigo Señor Por sendas antiguas Sendas preciosas Mirando las sendas por donde andar Hay muchas veredas por donde caminar Pero en mi vida yo he escogido estar En esos lugares Por donde me llevas tú Caminos de verdad y amor Tu misericordia nunca se apartó Fidelidad y paz Siempre consolando y levantándonos Es ahí donde quiero andar Siguiendo tus pasos hasta el final Teniéndote siempre a mi lado Camino con seguridad Es ahí donde quiero andar Volviendo atrás lo que puedo mirar Son sendas antiguas Lugares en donde descansar He aprendido a confiar en ti Tú eres el camino Tú eres el camino Tú eres el camino La verdad y la vida Jesús Caminos de esperanza y luz Cada paso tu palabra nos guió Sí Sí Victoria y libertad Tú nos diste en cada tiempo De aflicción Es ahí donde quiero andar ¡Oh, oh, oh, oh! Siguiendo tus pasos hasta el final Sí Yéndote siempre a mi lado Camino con seguridad Es ahí donde quiero andar Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final Es ahí donde quiero andar, yo quiero, yo quiero andar Es ahí donde quiero andar, yo quiero estar conmigo, siguiendo tus pasos hasta el final Es ahí donde siempre a mi lado, camino con seguridad Es ahí donde quiero andar, yo quiero andar Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final Hasta el final Es ahí donde siempre a mi lado, camino con seguridad